Puebla, mediante acciones para inhibir y combatir delitos en materia de robo de vehículos con mercancía, la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a 10 sujetos, además de recuperar más de 50 toneladas de mercancía. Lea también, de Comisán Camión cargado con droga en Vía Reynosa en días pasados, se reportó el robo de un tractocamión que transportaba 50 toneladas de cerveza en inmediaciones de una gasolinera ubicada en la lateral de la autopista México-Puebla, en la colonia Plan de Ayala. Al investigar los hechos, la Agencia Estatal de Investigación localizó la unidad afuera de un inmueble en Chachapa, Junta Auxiliar del municipio de Amozoc. Ahí se aseguró a 5 sujetos, Martín N. de 32 años, Iván N. de 32 años, Luis Jesús N. de 36 años, Marco Antonio N. De 18 años y Juan Miguel N., quienes quedaron a disposición del Ministerio Público bajo cargos por detentación de vehículo robado. Te puede interesar, detienen a dos, americanos cruzando más de tres MDP en droga. El operativo se amplió a otra zona, donde fueron detenidos, José Luis N. De 41 años, José Luis N. de 28 años, Juan Antonio N. de 46 años, Darwin N. de 38 años y José N. de 18 años, quienes presuntamente forman parte de la misma banda. Se les sorprendió al interior de dos camionetas que contenían diversas placas de circulación del Servicio Público Federal con pre-denuncia por robo de vehículo. De los diez detenidos, nueve son originarios de Veracruz, únicamente Iván N. es de Puebla. Todos están presuntamente relacionados con delitos de esta índole en otras partes de la República Mexicana. Con base en las diligencias desahogadas, se acreditaron los ilícitos y todos quedarán a disposición del juez de control quien determinará su situación jurídica en esta nota. Puebla detenidos banda robo vehículos mercancia.